Hola, te doy la bienvenida al canal Fox ASMR. El día de hoy les traigo un nuevo test para el canal y en esta oportunidad vamos a revisar imágenes donde tenemos que discernir si vemos o un hombre o una mujer en cada imagen. En sí, tiene que ser muy rápido como uno de los test que hice donde teníamos que escoger rápidamente la primera figura que se nos venía a la mente. Así, tal cual tiene que ser ahora. Vemos un hombre o una mujer rápidamente y yo voy a ir definiendo algún rasgo de la personalidad o algo que nos dé alguna descripción de según lo que han escogido. Ok, son cuatro imágenes así es que muy preparada, muy preparado para escoger si es hombre o mujer. Ok, vamos a ir entonces con la primera imagen ahora. Muy bien, dime entonces, ¿has visto un hombre o una mujer? La verdad es que todas van a ser similares. Bueno, algunas tienen más un poco la figura de un hombre o una mujer propiamente tal así es que vamos a ver qué tal les va. Ok, entonces para esta primera figura tenemos aquí la explicación. Si has visto un rostro de un hombre entonces, escúchame muy bien, para tu personalidad dice, si esto fue lo primero que viste significa que eres alguien al que los demás ven como un gran líder o una gran líder. Tienes un gran poder de decisión y eso inspira confianza en los demás. A la gente le gusta estar cerca de ti porque eres directa, directo y no vas con rodeos a la hora de decir lo que piensas. Valoras mucho a la gente y eres capaz de dar todo por los que más quieres. Luego dice, si has visto la figura de una mujer, dice que quiere decir que a los ojos de otros eres una persona muy generosa. Quienes te rodean admiran tu actitud positiva que tienes en todo lo que emprendes en tu vida. Eres una motivadora o un motivador innato y los demás lo tienen en cuenta. Aunque a veces no te des cuenta, eres una persona clave para muchos. Acuden a ti por los brillantes consejos que brindas. En serio, ¿brindas brillantes consejos? Eso sí que no lo sabía. Me interesa bastante. Y muy bien, vamos a ir con la segunda imagen que tienen sus explicaciones propias, ¿no? Vamos a ver qué tal te va en esta y si ves la cara o el reflejo de un hombre o de una mujer. Muy bien, ¿qué has visto? ¿Qué has visto? Hombre o mujer. Hombre o mujer. Ok, muy bien. Y vamos con la explicación. Supongo que ya lo viste, ¿no? Recuerda que puedes poner siempre pausa a los videos si necesitas un pelín más de tiempo, ¿ok? Y vamos con la explicación. Si has visto una mujer. Atención, si viste una mujer. Dice entonces, si lo que has visto primero fue el rostro de una mujer, pues felicidades. Parece que sabes muy bien cómo pensar de manera abstracta, general y teórica. Te gusta ver la imagen total de las cosas y no tienes necesidad de investigar los detalles. Aunque no sueles dejarte llevar por las emociones cuando algo te afecta, te resulta difícil olvidarlo o ignorarlo. Si bien aprecias las comodidades y trabajas muy duro para poder permitírtelas, no necesitas mucho para ser feliz y sabes apreciar el esfuerzo ajeno. Continúa. Dice en las relaciones con otras personas, como en el amor, nunca perdonas a los que les te engañan. En pareja y en la vida te caracterizas por una gran nobreza y generosidad. Aunque no sueles rodearte demasiado de muchos amigos, cuando sufres permites que el dolor se apodere de ti por completo y tardas en volver a la normalidad. Tus prójimos te valoran por mantener la templaza en todo momento y ser capaz de encontrar la solución para cualquier problema. Bueno, la verdad es que aquí tienen una explicación bastante más amplia que la anterior, ¿no? Y es lo mismo para quienes escogieron el hombre. Aquí está la explicación y dice, si eres de los que viste primero la cara de un hombre, tienes muchas razones para sentirte afortunado. Eres una persona detallista, minuciosa y exacta. Tienes buena memoria y recuerdas incluso los acontecimientos más insignificantes de tu vida. Creemos que destacas por ser extrovertido o extrovertida y por poseer un sexto sentido que muchas veces te ayuda a salir de apuros y conocer la verdad sobre otra gente. Eres el alma de la fiesta y le caes bien a todos. Sigue y dice, aunque tu serenidad y optimismo hacen de ti un buen compañero o compañera, no confías en la mayoría de tus conocidos. Por más que sea muy fácil herirte, perdonas los daños rápidamente, incluso cuando te afectan de verdad. Se te da genial dar consejos y consolar a tus seres queridos, pero al mismo tiempo te hace falta un empujón para ponerte a actuar. Muy bien, bastante interesante, extensa como dije la explicación y díganme si es que tiene algunas cosas que quizás coinciden con ustedes. Me interesa saber también si es que es totalmente lo opuesto a ustedes, eso me interesa saberlo en los comentarios. Muy bien, vamos a ir entonces con la imagen 3 y les debo decir que en la imagen 3 y en la 4, que es la última que nos queda, hay una diferenciación entre si eres hombre y has escogido hombre o mujer. Y si eres mujer y has escogido hombre o mujer, ¿ok? Así es que atentos con las explicaciones. Y vamos a ir entonces con la imagen. Ahí está, si pueden verla, recuerden que pueden poner pausa si necesitan un poco más de tiempo, pero esto es muy muy rápido, muy muy rápido. Ok, ya supongo que la vieron, como les digo, esto es rápido ya, que viste hombre o mujer, hombre o mujer, rápido, ¿ok? Ok, vamos entonces con la explicación. Y dice, para las mujeres, vamos a comenzar, si eres mujer y viste hombre o mujer, ¿ok? Entonces, si eres mujer y lo primero que viste es la cara de la mujer, significa que eres muy extrovertida, te caracterizas por ser muy positiva y por siempre estar mirando hacia adelante. Los demás admiran tu gran resiliencia, ¿no? La resiliencia que es este sentido de aguantar siempre las cosas, ¿no? De seguir adelante a pesar de todo. Y muy bien, en el caso de que seas mujer y has visto un hombre, esto indica que es probable que te encuentres en la búsqueda de una pareja estable. Para ti el amor lo es todo. Tiendes a priorizar el bienestar de los demás antes que el tuyo. ¿Crees que hacer nada en eso es interesante, ¿no? Vamos ahora a la explicación para los hombres. Si eres hombre y lo primero que percibiste fue el rostro de una mujer, quiere decir que siempre estás enfocado en los demás. Tienes que prestar más atención a lo que tú haces. Ponerte metas claras a corto plazo te va a ser de gran ayuda. Mira que bien te tira hasta un consejo, ¿no? Vamos a ver si lo tomas o si coincide contigo. Y bien dice, para los hombres si has escogido entonces al saxofonista, ¿no? Que sería el hombre, significa que destacas por tu generosidad. La felicidad de tus seres queridos está por encima de todo y estás dispuesto a dar todo por aquellos para que le alcancen incluso lo que no tienes. Bastante bien. Y bien, vamos a ir entonces a la última imagen. También, como les dije, tiene esta diferenciación de si son hombres o mujeres y escogieron o más bien vieron hombre o mujer, ¿ok? Bien, y dice, si eres mujer y viste a una mujer, significa que vienen cambios increíbles en tu vida, vaya, vaya, eventos que lo cambiarán todo, pero que te harán muy feliz. En la fotografía, la chica mira hacia arriba, así como tú. Siempre te mantienes con la frente en alto. Eres positiva y logras contagiar a todos con tu buen humor. Eres una buena persona que está feliz de ser quien es y orgullosa. Eres independiente, alguien en quien se puede confiar y muy inteligente. Siempre sueles estar rodeada de buenas amistades. Interesante. ¿Estás rodeada de buenas amistades o no? Ya, dime la verdad. Y muy bien, en el otro caso, si eres una chica y has visto primero a un chico, significa que estás en busca de un compañero. Buscas una persona romántica, así como lo eres tú. Y si ya estás en una relación, significa que tienes excelente conexión con él. El chico de la foto indica que cambios en tu vida amorosa están por venir, pero descuida, pues todos son buenos. Recuerda que los cambios siempre son para mejorar. No temas y déjate llevar. Disfruta del amor al máximo. Aquí también habría que tomar un poco con pinzas esto, ¿no? Porque, claro, puedes ser una chica, pero que te guste una chica o más bien que tengas una relación con una chica. Así es que hay que tomar eso y siempre irlo como corriendo, ¿no? Pero bueno, y muy bien. Vamos entonces con los hombres. Y dices, si eres chico y primero miraste a una chica, significa que eres un tanto enamoradizo. Pero en estos momentos hay alguien en particular que ocupa tu mente y te obsesiona la idea de que ella te apruebe. Te sientes feliz cuando la tienes al lado, pero cuando no está, sientes una angustia terrible. Tranquilo, lo que ha de ser para ti, lo será. Debes tranquilizar los nervios y confiar más en ti. Si no, solo la alejarás. A nadie le gusta a alguien inseguro. Recuérdalo. Bueno, aquí también creo que hay un inconveniente con ese tema que dije anteriormente, ¿no? Porque, a ver, si esto te lo explican porque un hombre vio a una mujer, entonces quizás si el hombre vio al hombre es la explicación también. Si es, ¿no? Ustedes me entienden. Muy bien, el último, si eres un hombre y lo primero que miraste fue un hombre, significa que alguien de tu entorno te está generando conflicto. Quizás un amigo, compañero de trabajo o incluso alguien de tu equipo deportivo. No estás a gusto con la situación, pero las cosas no cambiarán si no te decides a hablar enfrento a los problemas de la vida. Pues ignorarlos solo los hace más grandes. Muy bien, y con eso llegamos al final del test. Díganme qué les pareció este test de hombre-mujer que los que vieron frecuentemente quizás vieron siempre un hombre, quizás siempre vieron una mujer. Sería interesante también saber eso, ¿no? Recuerden que pueden dejarme todo en los comentarios, respondo absolutamente a todos los comentarios. Y pueden dejar su like si les gustó este video para traer más de estos test. Y nada, muchas gracias por estar aquí, por ver este video. Nos veremos entonces en un próximo video. Que tengan una muy buena noche. Que tengan una muy buena noche.